En este año electoral no podemos más que recibir con un enorme aplauso a los compañeros que toman la responsabilidad de encabezar las candidaturas a nuestros pueblos más pequeños. Gracias por ver el video. Y ahora, ¡cómo no! ¡Nuestros alcaldes encabezando los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes! ¡Gracias! 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 Ellos, que nos representarán en las diputaciones, démosles un fuerte aplauso a las candidaturas a Juntas Generales encabezadas por Cristina González, Carlos Totorica y Denis Hichasso. ¡Gracias! 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 Buenos días. Ego no un gustio hoy. Idoia, Pedro, compañeros y compañeras. Me ilusiona mucho volver a estar aquí y poder compartir con todos vosotros este día otro año más. Nada mejor que este encuentro para reafirmar nuestro compromiso y para animar a todas aquellas personas jóvenes que todavía no han dado el paso a militar en nuestra organización a que lo hagan. Este encuentro está lleno de compromiso con una sigla, la nuestra, la de los que militamos y la de todas aquellas personas que nos votan una y otra vez y que depositan su voto en el Partido Socialista. Pero, sobre todo, está lleno de compromiso con la sociedad, con nuestros amigos y amigas, con nuestra familia, con nuestros vecinos y vecinas. Ellas no están aquí, o quizás sí, pero en todo caso nosotros estamos aquí por ellos. Estamos aquí con honradez, con honestidad, porque creemos que los valores que defendemos, los que hemos defendido siempre, son los que deben establecerse en una sociedad de progreso, en una sociedad respetuosa y justa. Y a veces nos cuesta mucho estar aquí y quizás no sea el mejor momento de hacer política. Pero vosotros, nosotras, durante muchos años nos hemos enfrentado a los que querían amedrentar, extorsionar y, en algunos casos, demasiados, asesinar a nuestros compañeros socialistas. El compromiso de estar aquí tiene mucho valor, lo tiene en sí mismo. Pero el compromiso que habéis demostrado, los que durante años habéis luchado y habéis hecho frente a los terroristas, es infinitamente mayor. Desgraciadamente, todavía hoy no existe un relato conjunto. Un relato común que deje para la historia dónde estaba cada uno. Quienes estaban a un lado de la pistola y quienes estaban al otro. Todavía hoy hay quien defiende que asesinar tuvo en algún momento justificación. Por eso, y hasta que eso cambie, es imprescindible que nuestro reconocimiento sea expreso. Nuestro agradecimiento de corazón a los que lograste derrotar a ETA. Gracias. Decía que aquí en Euskadi el compromiso cobra mayor sentido. Aquí sabemos lo que pasa cuando la gente se une y se moviliza. Pero también sabemos lo que pasa cuando se mira para otro lado, se justifica y se jalea. Eso también lo sabemos. Aquí conocemos bien el valor del compromiso. Y ahora vivimos un momento en el que el compromiso es imprescindible. El nuestro y el de la gente que no está aquí. Porque los que nos gobiernan han necesitado menos de cuatro años para destruir algunos derechos que tardaron siglos en conquistarse. Durante cuatro años, el país donde queríamos vivir, en el que queríamos hacer nuestro futuro, el país de los derechos, de las libertades, lo han ido desarticulando. Tardamos mucho en lograr unas instituciones capaces de dar respuesta a las personas que menos tienen, capaces de establecer un equilibrio social. Unas instituciones que disponen en virtud de lograr una igualdad de oportunidades efectiva. Pasó mucho tiempo hasta lograr conciliar una fuerte clase media y esquivar así el destino de muchos de nuestros países de entorno en el que se generaban más desequilibrios salariales y sociales. Muchos años en conseguir algo tan lógico como que una mujer tenga derecho a decidir si quiere ser madre o no. Tardamos muchos años, quizás demasiados, en establecer una ley de dependencia y dar un justo trato a los mayores y a los más débiles. Pero destruir es más fácil que construir. Tirar es más sencillo que levantar. Romper y recortar es lo más simple de hacer. Y en solo cuatro años, todas esas conquistas ciudadanas, todas esas conquistas socialistas han sido manoseadas y machacadas hasta la saciedad. Son esos los que piensan que pueden utilizar la saborealidad nacional para atacar una y otra vez la voluntad popular. Y les hemos dicho basta. Y hemos conseguido ganar tiempo. Tiempo para la sanidad, para la educación, para los derechos. Porque sabéis bien que esas leyes no son las que ellos quieren. Quieren leyes mucho más perjudiciales. Esa no es la sanidad que quieren. Vosotros sabéis la sanidad que quieren. Esa no es la reforma laboral que quieren. También lo sabéis. Y desde luego, esa no es la ley de interrupción voluntaria del embarazo que quieren. Lo sabemos todos y todas. Y por eso es importante nuestro compromiso. Y hacerlo más grande. Llegar a todos los ciudadanos para que se comprometan con nosotros. Porque hoy hay un objetivo que nos une por encima de cualquier matiz. Por encima de cualquier discrepancia. El objetivo es hacerles frente. Y desplazar de las instituciones a todos los que usan para desmantelar lo público. Para someter a los ciudadanos. Y por lo visto también para saquearlos. Pero, ¿sabéis por qué hay jóvenes que siguen confiando en nuestro partido? Que siguen comprometidos con nosotros. Estos años de crisis, que han sido difíciles para todo el mundo, no han sido especialmente difíciles para todos esos jóvenes a los que se les ha trucado su futuro. Y con ello, la esperanza. Y con ello, la esperanza. Toda una generación que ha padecido la enfermedad de la crisis. Con el remedio más salvaje que se podía adoptar. El de los recortes. En educación. En sanidad. En derechos laborales. Nos están condenando a una vida que no es la que queremos tener. Nos condenan a vivir en casa de nuestros padres. Nos condenan a trabajar con contratos temporales. Nos condenan incluso a no poder formarnos. Y si les dejamos, nos condenarán a una moral, a una forma de pensar y a una forma de sentir. Pero, ¿qué sentimientos pueden tener aquellos que miran al desfavorecido y en vez de echarle una mano, le quitan sus derechos? ¿Qué les mueve a que vean positivo que un joven tenga que irse a miles de kilómetros de su hogar a tener una vida digna porque aquí es imposible? ¿Qué prioridades tienen los que hacen inaccesible la formación o los que recortan la atención a los más enfermos? Que nadie nos diga que no hay izquierda y derecha. Allí está la derecha predicando su moral y recortando nuestros derechos. Y aquí está la izquierda deseando que llegue mayo para recuperar la dignidad que nos han arrebatado. Para lograr... Para lograr que este sea un país de oportunidades. Donde lo importante no sea cuánto tienes sino quién eres. Ese es nuestro motivo, nuestro objetivo y nuestra herramienta más importante es la del compromiso. Por eso tenemos que coger fuerzas, llenarnos de ilusión. No podemos decaer porque la gente como nosotros, que son la inmensa mayoría de este país, nos necesita visibles, activos y llenos de ganas de cambiar las cosas. Necesita que generemos esa esperanza, que trabajemos por ese voto descontento, que solo se dotará de utilidad si conseguimos desplazar a esa derecha. Y los únicos que somos capaces de hacerlo somos nosotros. Queda un mes para esa primera oportunidad. Un mes para salir a la calle, para hablar con la gente, como estamos haciendo. Pero todavía con más ganas, con más fuerza. Comprometer a más gente. Y decirles que no están solos. Que aquí, en esta feria de muestras, hay miles de personas que comparten su objetivo. Decirles que la fragmentación, la división de los descontentos, solo favorece a los que gobiernan. Y que aquí no estamos para ser Viagra. Aquí estamos para ser la alternativa de los que recortan. Los que devuelven la esperanza y la dignidad. Que ya lo hemos hecho en el pasado y ahora vamos a hacerlo otra vez. Muchas gracias. Y ahora os doy paso a Miquel Torres, el secretario general del Partido Socialista de Vizcaya. Buenos días compañeros, compañeras, amigos, amigas. Bienvenidos a la fiesta de la Rosa. Bienvenidos a la fiesta de los socialistas vascos. A nuestra fiesta. Un día que siempre está en rojo los calendarios de todos los socialistas vascos. Un día al que no podemos faltar nunca. Y además hoy es un día especial. Me decía un amigo cuando entrábamos, un compañero, dice hoy por primera vez habláis cuatro personas nuevas aquí, en esta tribuna. Ablazara, la nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Va a hablar Idoia Mendía, la secretaria general de los socialistas vascos. Y va a hablar Pedro Sánchez. Y yo le decía, no, yo hace 20 años hablé aquí. Además ahora justo hace 20 años como secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Y me acuerdo que lo hice en la feria de muestras con Felipe González como presidente del gobierno. Así que a Zara no te pongas nerviosa, te quedan muchas fiestas de la Rosa por delante. Y además es una buena señal porque vas a hablar en la primera fiesta de la Rosa, que es el momento y el principio del cambio para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno en España. Decía que era un día especial porque nos pega poco más de un mes para las próximas elecciones municipales y forales. Sabéis que son unas elecciones muy importantes para los socialistas vascos. Unas elecciones muy importantes para todos los pueblos y todas las ciudades. Muy importantes. No os voy a pedir que trabajéis más, ni os voy a pedir que hagáis el último esfuerzo. Porque sé que lo vais a hacer, porque sé que lo habéis hecho, porque llevamos 100 años trabajando aquí en Euskadi, en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa para traer la justicia, la libertad, la solidaridad y especialmente la igualdad que en estos momentos tan desaparecida está con las políticas del Partido Popular. Fijaros, la libertad ya la conseguimos. La conseguimos porque sabíamos que cuando hubiera un lendakari socialista en Euskadi conseguiríamos la paz porque éramos los únicos que creíamos que era posible. Ahora nos toca trabajar por la igualdad o lo que es lo mismo, trabajar en contra de la desigualdad. Esa desigualdad tan dura que el Partido Popular nos ha traído a todos los pueblos y las ciudades de España con sus políticas. Porque tener claro una cosa, si hay una candidatura que se presenta a las elecciones municipales y forales donde se defienda la igualdad, donde se defienda la justicia, la solidaridad, esas son las candidaturas socialistas. No va a haber otras a las que poder votar el próximo 24 de mayo. Porque cuando alguien nos pregunte qué va en una candidatura socialista le tenéis que decir que van los hombres y mujeres que van a defender el futuro de la educación de vuestros hijos, de vuestras hijas, de vuestros nietos o de vuestras nietas. Porque va el bienestar de nuestros mayores, va a asegurar las políticas públicas que va a hacer que la gente mayor viva decentemente. Porque donde hay un alcalde socialista los mayores viven decentemente. No lo olvidéis. Porque en esas candidaturas van a ir las oportunidades de empleo de todos nuestros jóvenes para que no se tengan que ir. Para que un gobierno nacionalista como el del PNV aquí en Euskadi no le diga que aguanten, que es lo único que saben hacer. No les dan ningún tipo de oportunidad. Solo saben decir que aguanten. En definitiva, porque las candidaturas socialistas va el compromiso de mantener y mejorar los servicios públicos. Somos los únicos que trabajamos día a día para ello. Y fijaros si esto es tan importante que donde hay un alcalde socialista en Euskadi, en Portualete, en Ermua, en Baracaldo, en Eibar, en Irún, en Zumárraga, en Irunia de Oca, los alcaldes socialistas hemos sido capaces de decir que no a los recortes del Partido Popular. Levantamos un dique de contención y dijimos que mientras haya un alcalde socialista nada ni ninguna política pública va a sufrir ningún recorte. Porque primero son nuestros ciudadanos y luego son las exigencias del Partido Popular. Ni somos iguales que ellos, a pesar de que unos lo digan, esos que todos sabemos y que ahora mismo se están pegando entre ellos, nos hemos dado cuenta que es una confluencia de intereses personales y no es un partido que quiera hacer política para los ciudadanos. Porque ni somos iguales que ellos y lo más importante es que no queremos ser como ellos. Los socialistas vascos hacemos política para solucionar los problemas. No hacemos políticas ni para crear problemas, ni para ir en contra de la gente, ni para quitarles derechos. Eso tiene que estar bien claro. Por eso cuando hace dos semanas se publicaba en la prensa cuáles eran los municipios de España que mejor habían trabajado ante la crisis, los municipios de España donde sus vecinos y vecinas eran menos vulnerables a la crisis, entre los diez primeros ahí estaban los alcaldes y los municipios socialistas de Euskadi. Los primeros. Por eso las elecciones municipales y forales son tan importantes y especialmente son tan importantes para los socialistas vascos. Hemos trabajado mucho, hemos hecho un gran programa, tenemos el mejor proyecto de los que se presentan. ¿Y sabéis cómo lo hemos hecho? Como lo hacemos siempre. Pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, vecino a vecino. Lo hemos hecho con la gente porque no sabemos hacerlo de otra forma. No hay que inventar nada, solamente hay que saber escuchar y tener ganas de trabajar. Y eso a los socialistas vascos las ganas de trabajar nos lo enseñaron desde que éramos pequeños. Lo hemos puesto en práctica allí donde hemos gobernado. ¿Y sabéis una cosa? Jamás, jamás daremos un paso atrás, sino que siempre miraremos al futuro y un paso adelante. Así que trabajando ganaremos. Ánimo compañeros. Y el próximo 24 de mayo habrá más alcaldes y alcaldistas socialistas en Euskadi. Es que recasco. Y os dejo con la persona que dirige este barco aquí en Euskadi, con nuestra secretaria general, con Hidoya Mendía. ¡Gracias! 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 Y a Rosaren Féstara. Gure Fiesta. Bienvenidos a Durango. Estamos en el corazón de Euskadi. De esta Euskadi moderna que juntos estamos construyendo desde la pluralidad y desde la diversidad. Hoy es nuestro día, el día de los socialistas vascos. El día para celebrar que somos parte de una misma familia, que aquí hay un partido fuerte y unido. Que llevamos, compañeros, 130 años de lucha Que vamos a estar, otros tantos más, peleando para construir una sociedad más justa Para hacer una Euskadi de iguales Y es un orgullo para mí estar aquí hoy Es un orgullo celebrar por primera vez esta fiesta de la Rosa como vuestra secretaria general Pero hoy, Pedro, tú también te estrenas en esta fiesta de la Rosa Con los y las socialistas vascas Bienvenido, Pedro. Onguietorri Sé que has recorrido miles de kilómetros por toda España antes de venir aquí Y sé que has estado por muchísimos mítines por toda España Pero yo te advierto de una cosa, este de aquí es muy especial, de verdad Hoy están aquí las bases del Partido Socialista de Euskadi Unas bases duras como la piedra, enraizadas en la tierra Porque aquí se junta lo mejor que tenemos en el partido El gran patrimonio de esta organización Somos los nietos de los que soportaron la guerra y la dictadura Somos los hijos de los que trajeron a Euskadi la democracia y el autogobierno De los que construyeron Osaquidecha y la Escuela Pública Vasca Y somos, somos nosotros los que resistimos la larga noche del terrorismo y los asesinatos Pocos, pocos pueden presentar este balance Pocos pueden tener esta hoja de presentación ante la ciudadanía Tanto esfuerzo por la libertad Y esta es la herencia socialista Y por eso, por eso es tan especial este día para nosotros Porque tiene un claro componente épico Esta es la fiesta de quienes tienen las manos encalladas Por trabajar por la sociedad vasca Es la fiesta de los resistentes Otros se desgañitan cantándole Euskogudariak Pero aquí están, aquí estamos los luchadores por la libertad de Euskadi Los que nos hemos dejado la vida en ello Y con esta, con esta misma actitud Con esta misma fuerza Es con la que seguimos haciendo política día a día Con esta misma actitud, con esta misma voluntad Seguimos trabajando por cambiar las cosas en este país Y es con la que nos presentamos ante las próximas elecciones Han subido ya por aquí nuestros candidatos a alcaldes, a diputados generales, a junteros Y es en pueblos como estos donde más valor adquiere la labor de los y las socialistas vascos El trabajo callado y desinteresado de todos ellos De tantos concejales en municipios pequeños Muchas veces en soledad Muchas veces amenazados En favor de sus vecinos En una labor callada Por los servicios públicos Por los desempleados Por quienes tienen miedo a perder sus casas De quienes no llegan a final de mes Eso es lo que hacemos los socialistas vascos En los ayuntamientos donde gobernamos En los ayuntamientos donde estamos trabajando Ese es nuestro aval ante la sociedad Y ahí está también el trabajo de nuestros alcaldes Nuestros grandes referentes en los pueblos de Euskadi Como Totorica en Ermua Uno de los mejores alcaldes de la democracia Y nuestro próximo diputado general El mejor que pueda tener Vizcaya nunca Como lo son también nuestros alcaldes Miquel en Portugalete Alfonso en Baracaldo Josean en Irún Miquel en Zumárraga O Javi en Iruña de Oca Aquí están todos nuestros alcaldes Ellos son nuestro mejor estandarte La mejor oferta que podemos hacer A nuestros ciudadanos Os pido un aplauso para todos ellos Para todos nuestros candidatos y alcaldes Son los mejores alcaldes de España Pedro Y no lo digo yo Lo dice un reciente estudio Que sitúa a Eibar A Baracaldo y a Portugalete Entre los 10 mejores municipios de España Que han resistido la crisis Y todos ellos socialistas Todos gobernados por nosotros Porque hay otra forma de gobernar Sí Hay otra forma de estar en política La que llevamos a cabo los socialistas Cuando estamos en las instituciones Pensando en los que peor lo están pasando En los trabajadores expulsados De un mercado laboral cainita Y cada vez más excluyente En los jóvenes condenados A no poder ser nunca unos adultos autónomos En los pensionistas A los que la derecha No solo está recortando sus pensiones Es que les está recortando la vida En las familias con dependientes a su cargo En quienes no pueden pagar sus facturas O en quienes necesitan De la solidaridad colectiva Para salir adelante en sus vidas Para eso Para ellos Construimos un sistema de protección social Para que nadie quede abandonado a su suerte Basta ya De alcaldes Que enfrentan a pobres contra pobres Para arañar cuatro votos No vamos a permitir Que el futuro de Euskadi Se construya sobre el enfrentamiento Euskadi tiene que ser esa tierra amable Que acoja a todo aquel Que quiera venir aquí A hacer su proyecto vital No queremos Ni barreras Ni fronteras Entre vascos Nosotros Queremos construir Una Euskadi de iguales En la que nadie Sea más que nadie Ni por la lengua Ni por la religión Ni por las ideas Ni por el color de su piel O de su sexo Ni por su forma de pensar Euskadi Somos todos Y entre todos Tenemos que construirla Euskadi Gu guztiona da Un PNV Un PNV Un PNV que solo busca el poder Con su política Para nacionalistas Y por los nacionalistas Sin un proyecto Claro Para toda la sociedad vasca Y tampoco lo hace Bildu Que es el comando del no No a las infraestructuras No a la política industrial No a las políticas de empleo Si a la guerra de las basuras No lo hace el PP tampoco El recortador de los derechos Y las libertades en este país El responsable del retroceso De nuestro país Y de la desigualdad Que ha crecido en él Y tampoco Esas nuevas fuerzas emergentes Que afirman Querer tocar el cielo Pero nunca tocan el suelo Y los problemas que tenemos en él Frente a todos ellos Frente a todos ellos Somos nosotros La única fuerza Que pensamos en la mayoría Los únicos que gobernamos Para la mayoría Y los únicos que tenemos Propuestas concretas Para solucionar los problemas Que tenemos La gente de la calle Socialistoc Gustión alde Lane giten dugun Bakarra cara Gisartean Pensatzen dugun Bakarrak Veste interesetan Soilic Pensatzen duen Alderdig El chale baten Aurrean Gipuzkoara Kaosa Eta gatazka Eraman duen Bilduren Aurrean Eskubide eta libertateak Murrizzen dituen Alderdig popular baten Aurrean Ere bai Eta guzti horien Aurrean Gu gara Den ontzat Gobernatzen dugun Bakarrak Somos nosotros Los que estamos forzando Al gobierno de Urkullu A impulsar planes de empleo Somos nosotros Los socialistas Los que hemos conseguido Que a quien Euskadi Se konpanse El copago farmaceutico Los que hemos evitado Que los jubilados Tengan que pagar Las medicinas En este país Y que se ponga freno A la pobreza energética Que sufren miles De familias vascas Todos los meses Que la luz del gas No sean un producto De lujo Somos los socialistas Los que impedimos Que haya desahucios Allí donde gobernamos Y los que vamos a sacar Adelante Una ley Que garantice Una vivienda digna Para todas las personas A pesar De quienes quieren Hacer negocio Con la necesidad De la gente Por una vivienda digna Y lo va a ser Gracias a nosotros Gracias a vosotros Gracias a los socialistas Porque nosotros Pensamos En todo el mundo Pero especialmente En el que sufre En el que padece injusticias En el que está desamparado Ellos Ellos son los nuestros Y para ellos Es esta fiesta De la rosa También Audabereguna Denoneguna Hoy nuestro grito De rabia No sale de las minas De Gallarta Sale de las colas De la ambide De los trabajadores Explotados De los jóvenes Que no tienen horizonte O de los autónomos Ahogados Estas son Las causas socialistas En el año 2015 Estas son Las razones De nuestra lucha Hoy Como también Como también Son de los nuestros Las miles de personas Que mueren Ahogadas En el Mediterráneo Continuamente Por alcanzar Un futuro mejor No podemos No podemos Seguir Mirando Para otro lado Europa Debe responder Ante esa llamada Y sí Somos socialistas Porque nos indignamos Ante el dolor ajeno Somos socialistas Porque no cerramos Los ojos Ante las desgracias Que pasan A nuestro alrededor Por eso No aceptamos Los discursos Demagógicos Y autocomplacientes Que ahora nos venden Los gobernantes De Madrid Y de Vitoria Ya sea Rajoy Desde su plasma O Urcullu Desde su burbuja Que salgan a la calle Que salgan a la calle Y vean la realidad De la gente Que hable Urcullu Con los 170.000 parados Que hay en este país O que hable Con los 80.000 personas Que llevan más de dos años Buscando un empleo Que hable Con los trabajadores De la Archancha De ITB De Osakidecha Que hable Con los 41.000 vascos Que sufren Una pobreza severa No hay recuperación económica Mientras tanta gente Siga pasándolo Tan mal No hay recuperación económica Mientras sigan Creciendo las desigualdades No hay recuperación económica Si no hay una recuperación Social De las personas Y para eso Hace falta Que el gobierno De Urcullu Salga de su letargo Hace falta Que su gobierno Trabaje Con mucha actividad Que ponga Con determinación En marcha Los planes de empleo Los programas Para los parados De larga duración Las becas Para los jóvenes Hace falta Que el gobierno De Urcullu Invierta con decisión En I más de más I Porque nosotros Pusimos El I más de más I A los niveles europeos Y este gobierno Lo está hundiendo Hace falta Que el gobierno De Urcullu Esté A lo que hay que estar Y que se deje De presos De banderas Y de peleitas De patio De colegio Con Bildu Para ver Quien de los dos Es más nacionalista Que quien El reto de Euskadi No está En ver Quien despliega La icurriña Más grande Ni en emprender Caminos independentistas Que todos sabemos Fracasados El reto Es impulsar Las reformas Necesarias Para este país Para que entre En la modernidad Para acabar Con las desigualdades El reto Es responder A las necesidades De hoy A las necesidades Del año 2015 Y a eso A eso Nos dedicamos Los socialistas Urcullu Euskaldunen Benetako Erronketaz Arduratube Arda Beinbetirako Enpleguaren Alden lan Egin Berrinkuntzan Inbertitu Eta Ekonomía Sustatu Bildurekin Ikurriña Edo Tapresoen Inguroko Amorraldiak Aldera Batera Utzi Eta Beingos Euskal Iritaren Arasoi Erantzuna Eman Berdío Los socialistas Vamos a estar Siempre En los problemas De la gente Los socialistas Vamos a estar Siempre Con el que Peor Lo está pasando Cuando la balanza Caiga De un lado Nosotros Nos vamos a situar Siempre Con el más Débil Con el que Sufre Con el que Necesita Que le echen Una mano Para eso Nació Este partido Para eso Nos estamos Reuniendo Cada año Aquí En la fiesta De la rosa Para reivindicar El orgullo Socialista Para decir Bien alto Que aquí Siga habiendo Un partido Orgulloso De serlo Un partido Orgulloso De ser Socialista Que estamos Fuertes Que estamos Con muchas Ganas Que estamos Otra vez En marcha Y para decir Que el año Que viene Nos vamos A volver A reunir Aquí En esta Fiesta De la rosa Con muchos Más Alcaldes Socialistas Y con un Presidente Del gobierno De España También Socialista Ya sabes Pedro Tienes Un compromiso Con nosotros El año Que viene Con él Os dejo Buenos días Socialistas Vascos Buenos días Socialistas De Durango Mirad Si algo Es El socialismo Es Solidaridad Y mis primeras Palabras Tienen que ir Para el pueblo De Nepal Y trasladarle Toda la solidaridad A los familiares Y a los amigos De las víctimas De la tragedia Del terremoto En el Katmandú Amigos y amigas Gracias de corazón Por haberme invitado A esta primera Como decía Miquel A esta primera Fiesta de la Rosa Y me comprometo Y doy a que Que la próxima vez Que venga A celebrar La fiesta de la Rosa Haya un presidente Socialista Al frente del gobierno Que hace falta Que hace falta Que hace falta Mirad Siempre como Como antes comentaba Hidoya Voy por Por muchos de los Territorios de España Junto también Con otro gran Referente del socialismo No solamente vasco Sino español Como Pachi López Y por allí Por donde voy En muchas ocasiones Hay compañeros y compañeras Que me dicen Las cosas no van bien Es un momento complicado Para los socialistas Y yo siempre les respondo Con la misma pregunta Les digo ¿Cuándo fue fácil Para los socialistas? Mirad nosotros Hemos resistido Una dictadura Como la dictadura Franquista Resistimos y sufrimos El exilio La cárcel La persecución Resistimos y vencimos A un terrorismo Etarra Que pretendía Aniquilar A los compañeros Y compañeras Del socialismo vasco Y resistimos Y vencimos Y ganamos la libertad No solamente en España Sino también En el país vasco Y yo por eso Me siento orgulloso De vosotros Compañeros y compañeras Me siento muy orgulloso Mirad Antes lo decía Hidoya en su intervención Y es bien cierto Aquí estamos representados Socialistas De todas las generaciones Gente que nació Durante la guerra civil Gente que nacisteis Durante la dictadura franquista Gente que nacimos En democracia Como la nueva secretaria General de Juventud De Socialistas De Euskadi A la que le doy La enhorabuena Y todos nosotros Y todas nosotras Estamos convocados A volver a reescribir El pacto entre generaciones Que pretende borrar La derecha Tanto vasca Como española Mirad Un pacto entre generaciones Que firmamos los socialistas Bajo los gobiernos De Felipe González Allá en los años 80 Y que decía Lo siguiente Decía Que si se estudiaba Se podría Se podría trabajar En un empleo digno Que si se trabajaba Se podría cobrar A cambio Un sueldo digno Con el que poder llegar A fin de mes Y con el que poder Permitirte el lujo De pagarte unas vacaciones Para ti y para tu familia E incluso también De poder pagar La hipoteca De tu vivienda Un pacto entre generaciones Que decía Que si pagábamos impuestos A cambio Podríamos percibir Unos servicios públicos Gratuitos y universales Un pacto entre generaciones Que nos decía Aquellos Que somos hijos Y también padres Que nuestros mayores Podrían percibir Una pensión digna Con la que poder llegar Al fin de sus días Y que nuestros hijos Iban a disfrutar Un futuro mejor Al que nosotros tuvimos Mirad Ese pacto entre generaciones La derecha Lo pretende Fulminar Con sus políticas De ajustes Injustos Para la ciudadanía Y para la mayoría De españoles y españolas Y nosotros tenemos Que reivindicar Ese pacto entre generaciones Y situar dentro En el corazón De ese pacto entre generaciones El fortalecimiento De lo que es propio Del socialismo Que es El estado del bienestar Porque ¿Acaso tendremos Que volver a reivindicar Como reivindicamos Los socialistas Que la mejor manera Del ascensor social Que tiene Y necesita Nuestro país No es sino Una educación pública Gratuita y universal Como pusimos en marcha Los socialistas Hace ya unos cuantos años En este país ¿Acaso, amigos y amigas No tendremos Que volver a reivindicar Que el presente Y el futuro De nuestros mayores Dependerá de los jóvenes Que el presente Y el futuro De nuestros enfermos Depende de los sanos De la gente Que tiene salud Que el futuro Y el presente De aquellas mujeres Que son víctimas De la violencia De género No depende Sino del compromiso Social De la mayoría De españoles Y de españolas Que el futuro Y el presente También de los desempleados No depende De aquellos Que estamos Trabajando Y que estamos Empleados Por eso Amigos y amigas El próximo 24 de mayo Lo que tenemos que hacer Es lo que dice Ese lema Constituir Gobiernos Que trabajen Para la mayoría Constituir Gobiernos Que trabajen Para la mayoría Y no para una minoría Selecta Que es lo que está Haciendo el Partido Popular Mirad Gobernar Para la mayoría Es gobernar Con ejemplaridad Y ejemplaridad Significa Que la política Tiene que ir Dos pasos Por delante De la legalidad Y nosotros Los socialistas Sabéis lo que decimos Decimos Basta ya Al capitalismo De amiguetes De Rato De Bárcenas De Gürtel Y de todos aquellos Que han confundido La política Con un negocio Privado Nosotros Trabajamos Por unas instituciones Justas Porque queremos Una recuperación Económica Justa Con gobiernos Para la mayoría Que trabajen Para la mayoría Y no que Trabajen Para una minoría Selecta A la cual Luego amnistían Fiscalmente Como está Haciendo Rodrigo Rato Y Mariano Rajoy Y tantos Y tantos Dirigentes Del Partido Popular Eso es Lo que Defendemos Los socialistas Ejemplaridad Decía Decía Nuestro Fundador Pablo Iglesias Que las organizaciones Son fuertes No solamente Por los ideales Que defendemos Por los valores Que representamos Sino también Y muy especialmente Por la ejemplaridad De nuestros dirigentes Por eso Cuando nosotros Estamos defendiendo La reforma De la constitución Española Lo que estamos Abriendo Es la oportunidad De regenerar La vida democrática Y política En nuestro país Nosotros queremos Nosotros queremos Modificar la ley Electoral Para abrirla Abrir esas listas Que están ahora mismo Bloqueadas Queremos modificar La ley electoral Para hacer En otros partidos Lo que hemos hecho En nuestro partido Y es que haya Unas listas Cremalleras Para que haya Una misma representación De mujeres Y de hombres En nuestras listas Electorales Eso es lo que queremos Queremos amigos y amigas Que estén representados Dentro de las listas De todos los partidos Políticos No solamente Del partido socialista La diversidad De origen Y también De orientación sexual Amigos y amigas Mirad Nosotros Nos avergonzamos De la amnistía fiscal Que ha aprobado Mariano Rajoy Nos opusimos Desde el primer momento En el año 2012 A que se amnistiara El gran fraude fiscal Que hemos descubierto Ha servido Para blanquear El fraude De algunos dirigentes De la cúpula Del partido popular Y le exijo A Mariano Rajoy Que abra la comisión De investigación En el Congreso Que publique La lista de amnistiados Antes del próximo 24 de mayo Porque los españoles Y españolas Se merecen saber Quienes han sido Los que se han acogido A esa amnistía fiscal Mirad El próximo 24 de mayo Va a haber Partidos políticos Que se presenten Con el discurso De la regeneración democrática Pero que se olviden De la recuperación económica Va a haber Partidos políticos Como el Partido Popular Que hablen De la recuperación Injusta Pero se olviden De la regeneración democrática Sus razones tienen Nosotros los socialistas Consideramos Que para que haya Una recuperación económica Justa Tiene que haber Una regeneración democrática Que necesitamos Instituciones Que estén al servicio De la mayoría Y no instituciones Que estén al servicio De una minoría O de un partido político Mirad Nosotros hemos propuesto Que la agencia tributaria Sea una agencia independiente Cuyo director y directora Sean elegidos Por una mayoría amplia Del Congreso de los Diputados Que el director o directora De la agencia tributaria Dependa No de la afinidad Partidista que tenga Sino Del grado de profesionalidad Que tenga Porque lo que no puede ser Es que hoy tengamos A un ministro Como es el ministro de Hacienda De un gobierno Como el que preside Rajoy Que esté más pendiente De justificar El fraude fiscal Del Partido Popular Que de perseguir El fraude fiscal Del Partido Popular Así que Abramos las puertas A ese nuevo tiempo En la democracia española Y gobernar para la mayoría Amigos y amigas Es también Gobernar por la igualdad Y no se me ocurre Como bien decía Miquel Mejor objetivo Mejor propósito Que trabajar por la igualdad Y yo me siento muy orgulloso Por cierto De todos aquellos Ayuntamientos Gobernados en el País Vasco Por socialistas Por grandes alcaldes Y alcaldesas socialistas Que os habéis erigido En el bastión De los servicios públicos Mientras el Partido Popular Lo que hacía precisamente Era recortar Los servicios públicos En este país Vosotros lo que habéis hecho Es abrir comedores sociales Mientras la derecha Los cerraba Es garantizar Que no hubiese Un copago farmacéutico Cuando gobernaba Por ejemplo El Endacari de la Paz Pachi López Que ha instaurado El gobierno del PNV De Urcullo Esa es la gran diferencia Entre el Partido Socialista Y el Partido Popular O la derecha vasca Y gobernar para la igualdad Es también lo siguiente Aquí veo muchas personas Que estoy convencido Sois jubilados Sois pensionistas Y os voy a contar Lo que me pasó hace unos días Con un pensionista en Madrid Me decía Que cada vez que vea Mariano Rajoy Por el plasma Que es la única forma Que tiene de comunicarse Con los españoles Es verdad Que con algunos amigos Como Bárcenas Se comunica por SMS Pues bien Cuando se comunica con vosotros Me decía Este pensionista Me decía Oye Yo me indigno Porque me acuerdo Me acuerdo Cuando le escucho decir Lo bien que vivimos Los pensionistas Gracias a los gobiernos De Mariano Rajoy Me acuerdo De cuánto me han subido La pensión ¿Cuántos han subido La pensión? Dos euros Un euro Me decía él Un euro Y me decía Este pensionista Me decía Un euro de su vida Y 17 euros De copago farmacéutico Que tengo que pagar Todos los días Para comprar los medicamentos A mi mujer Pues ya os digo Pues ya os digo Que nosotros vamos a restituir Esa universalidad De la sanidad pública En nuestro país Y que vamos a acabar Con los copagos farmacéuticos Y con los copagos hospitalarios Que ha instalado La derecha española Y gobernar para la mayoría Es gobernar para la igualdad Y a mí no se me ocurre Mejor ejemplo de igualdad Que la igualdad de oportunidades Desde la escuela Desde el aula Mirad Hace unas semanas Visité mi antiguo instituto En la ciudad de Madrid En la que nací Y vivo Y se me acercaron Dos chavales De 17 años Que van a votar Por primera vez En estas elecciones Del 24 de mayo Y me decían Oye Pedro Todo esto que dices Está muy bien Lo que dicen los socialistas Es muy sensato Pero dime en una frase ¿Por qué hay que votar Al Partido Socialista Y no se puede votar A otras formaciones políticas? Y yo les dije Mira Hay que votar Al Partido Socialista Para que tu futuro No dependa de la cuenta corriente De tus padres Por eso hay que votar Al Partido Socialista Obrero Por eso Por eso nuestro compromiso Va a ser reforzar La educación pública Vamos a derogarla al 11 Vamos a subir Las becas en este país Me decían unos estudiantes Oye Cuando hables De las becas de Erasmus Recuerda Que las becas de Erasmus Son los padres Y las madres Que son al final Las que pagan La estancia En el extranjero De muchos jóvenes Que se acogen Esas becas Bueno pues yo les digo A esos padres Y a esas madres Y también A los estudiantes Que se van a acoger A las becas de Erasmus Que cuando lleguemos Al gobierno Esas becas No solamente las vamos a aumentar En número Sino también en cuantía Y las vamos a adecuar Al nivel de renta De cada una de las familias Que perciban Este baica de Erasmus Ha dicho Ha dicho algo Y doy antes Muy importante Ha hablado de investigación De ciencia De innovación Y hace unos meses Estuve en Estados Unidos Y me reuní Con unos investigadores Españoles Que se han exiliado Como consecuencia De todos los recortes Que ha habido En la investigación Y en la ciencia En nuestro país Desde que gobierna Mariano Rajoy Y me decían Y me decían Lo siguiente Me decían Oye Pedro En relación con la investigación Con la ciencia Con la innovación Lo más importante Es garantizar Una estabilidad Presupuestaria A los investigadores A los científicos Y por eso Yo me comprometo Ante todos ellos A que en tres años Vamos a recuperar El mismo nivel de inversión Que teníamos En el año 2009 En ciencia En investigación Y en innovación En nuestro país Lo vamos a hacer Y vamos a hacer Una cosa muy importante También Porque yo estoy convencido De que aquí hay Muchos mayores Abuelos y abuelas Padres y madres Que tenéis A vuestros hijos E hijas Fuera de España Como consecuencia De la falta De oportunidades dentro Y de los recortes Presupuestarios Que ha perpetrado Mariano Rajoy Os digo lo siguiente Vamos a poner Un plan En marcha De repatriación De 10.000 jóvenes Científicos Para que en cuatro años Regresen a España Y formen parte De ese cambio político Social y económico Que tenemos que liderar En nuestro país Eso es lo que vamos a hacer E igualdad Gobernar para la igualdad Gobernar para la mayoría Y gobernar para la igualdad Significa también No caer en ese mercadeo Indecente electoral En el que está la derecha Yo os digo Compañeras Amigas Decidle a las mujeres Que nosotros Vamos a garantizar Y a defender La libertad de las mujeres A decidir Cuando ser madres Y cuando no Tengan 17 años 18 años 19 años 20 años O 35 años O 45 años Vamos a defender Ese derecho Porque es El derecho de todos Y es verdad Que hay partidos políticos Ahora que hablan De que De que no creen En las cuotas Pues yo me comprometo Pues yo me comprometo Ante vosotras Que no solamente Vamos a aprobar En cuanto lleguemos al gobierno Una ley de igualdad salarial Sino que vamos a aprobar Una ley de cuotas Para que haya igual mujeres E iguales hombres En los consejos de administración De las empresas En nuestro país Ese va a ser Un avance Que vamos a dar En materia de igualdad de género Amigos y amigas Gobernar para la mayoría También es Tener ayuntamientos Como los ayuntamientos socialistas Con diputaciones forales Que aspiramos también A gobernar aquí en Euskadi Que vuelquen Todos los recursos económicos Todos los recursos financieros En una recuperación económica justa Para la mayoría de españoles Y de vascos y vascas ¿Por qué os digo esto? Mirad Porque yo soy muy consciente Yo he sido profesor de economía Durante los últimos diez años Y soy muy consciente De que la batalla ideológica La tenemos que dar En la economía Porque es en la economía Donde se traza la raya Entre ganadores y perdedores Es en la economía Donde se decide ahora mismo Qué tipo de relaciones laborales Se establecen entre el empresario Y el trabajador Es en la economía Donde se establece y se define Qué tipo de impuestos se pagan Y quiénes pagamos impuestos Y a quiénes otros Amnistían fiscalmente Es en la economía Amigos y amigas Donde se decide Por desgracia en muchas ocasiones El mal uso de los recursos naturales Y por eso La batalla ideológica la vamos a dar En la economía Porque frente a una derecha Que lo que pretende es decirnos Que tenemos que optar Entre economía Y derechos de ciudadanía Que tenemos que elegir Entre crecimiento económico Y sanidad Que tenemos que optar Que tenemos que optar entre crecimiento económico Y medio ambiente Que tenemos que optar entre crecimiento económico Y atención a la dependencia Nosotros lo que decimos Es que en esa trampa neoliberal No estamos dispuestos a entrar Que hay otro tipo de economía Que se puede hacer Que hay una recuperación económica justa Que combine mercado y democracia Competitividad con cohesión social Una apuesta Por la educación pública Por la sanidad pública Junto con la competitividad económica Mirad, amigos y amigas Nosotros El otro día Permitidme que os cuente una anécdota El otro día En un acto no parecido a este Porque este es inigualable En Extremadura Se me acercó Se me acercó Se me acercó una madre Se me acercó una madre Se me acercó una madre Que me habló de la realidad laboral de su hija Y me dijo Que el mes pasado su hija De 35 años Licenciada con un máster Sabe inglés Trabaja como dependienta En un comercio En un pequeño comercio El mes pasado su hija Había trabajado 13 horas En un mes Y había cobrado 65 euros Pues bien Eso para Mariano Rajoy Es aumentar el número de contratos En nuestro país Para los socialistas Es explotación laboral Y por eso vamos a derogar La reforma laboral Y por eso vamos a aprobar Un nuevo estatuto De los trabajadores Que recupere los derechos perdidos Por los trabajadores Eso es lo que vamos a hacer Y en el ámbito de impuestos Estáis viendo que ahora mismo Hay muchas formaciones políticas Que están proponiendo Su reforma fiscal La del PP ya la sabemos Ellos Dijeron Que no iban a subir los impuestos Y bien que los ha subido Y bien que los ha subido Mirad En estos casi cuatro años De gobierno de Mariano Rajoy Se han subido los impuestos Pagamos hoy 23.000 millones de euros más Os lo repito 23.000 millones de euros más En impuestos Que al principio De la legislatura De Mariano Rajoy De esos 23.000 millones de euros 20.000 Son impuestos indirectos Es decir Que no depende De la renta de cada uno Sino De la capacidad adquisitiva Que tengamos No son progresivos Son regresivos Pues bien Luego tenemos A estas nuevas formaciones políticas Emergentes Que se llaman Ciudadanos por ejemplo Que lo que propone Es subir Como gran innovación En la política española Subir El IVA al pan Subir el IVA a la leche A los productos básicos Ya os digo por cierto Que si estudiáis bien La reforma fiscal de Ciudadanos Veréis Que a los pensionistas Y a los desempleados Sin hijos a cargos Les sube Y mucho los impuestos La propuesta fiscal de Ciudadanos De Podemos No sabemos nada Ya veremos Cuál es su reforma fiscal Yo lo único Que le pido a Pablo Iglesias Es que la reforma fiscal De Podemos No la haga Juan Carlos Monedero La reforma fiscal Que vamos a hacer Nosotros los socialistas ¿Cuál es? Mirad Es muy sencilla Va a consistir En lo siguiente Y es que aquellos Que nunca fueron austeros Empiecen a serlo Para los que siempre Lo habéis sido por necesidad Dejéis de ser austeros Tanto Eso es Esa es la esencia De la reforma fiscal Del Partido Socialista Por eso mi compromiso Es firme No voy a subir Un céntimo de euro A los trabajadores A la clase media trabajadora Los impuestos Ahora sí A las grandes corporaciones Y a los grandes patrimonios Van a empezar a pagar Los impuestos Que deben a la hacienda pública Ese es el compromiso Del Partido Socialista Mirad Amigos y amigas Nosotros no partimos de cero Somos un partido Centenario De más de 135 años De historia Tenemos más luces Que sombras Y es verdad Nosotros hemos aprendido De nuestros errores Porque gobernar También es errar Y es en los errores Donde uno también Se justifican Esas correcciones Que podamos hacer Pero Amigos y amigas Os digo lo siguiente Ya va siendo hora De que digamos alto y claro Que lo mejor Que le ha pasado a este país Siempre ha venido De la mano Del Partido Socialista Obrero Español Os propongo Que hagamos un ejercicio Os propongo Que hagamos un ejercicio La sanidad pública Gratuita y universal La educación pública Gratuita y universal La ley de dependencia El sistema público De pensiones La ley de interrupción Voluntaria del embarazo La ley de matrimonio Entre personas del mismo sexo La ley de extranjería El salario mínimo Interprofesional Y su subida La ley de lucha Contra la violencia De género La ley de igualdad De género Entre hombres Y mujeres El ingreso En la Unión Europea Pero si hasta incluso El final del terrorismo Etarra Tiene unas siglas Que son las del Partido Socialista Obrero Español Y unos nombres Que son los de José Luis Rodríguez Zapatero Felipe González Hoy Hoy con 20 años No se trabaja Lo sabéis muy bien Los jóvenes que estéis aquí Con 30 años Si se tiene la suerte De haber encontrado Un trabajo aquí en España En el País Vasco Estoy convencido De que es Sin ningún tipo De protección social Con 40 años Se es falso autónomo Con 50 años Se corre el riesgo cierto De estar prejubilado O desempleado Con 60 y 70 años Se cobra una pensión Congelada Con la que tienes que ayudar A tus hijos A tus hijas A tus nietos A tus nietas Que están sufriendo La desigualdad Y los ajustes fiscales Y si eres mujer Tienes que sumar a eso Un gobierno hostil A tus derechos Y a tus libertades Por eso amigos y amigas Tenemos que hacer posible La España de las oportunidades La España que dé oportunidades A los jóvenes A los cuales está negando El presente y el futuro Este gobierno Mariano Rajoy Condenándoles O bien a la explotación laboral Al exilio económico O al desempleo Una España que dé oportunidades También a los que tienen Más de 45 años Que están desempleados Que están en plenas facultades Para seguir aportando Al mercado laboral Y que necesitan No solamente una oportunidad laboral Sino también La solidaridad del Estado Y por eso yo me comprometo Ante todos vosotros A los mayores de 45 años Que estáis desempleados A que vamos a restituir Las prestaciones sociales Que ha quitado el Partido Popular Eso es lo que vamos a hacer Una España Amigos y amigas Que dé oportunidades También Que dé oportunidades También A las familias Que están en riesgo De desahucio Porque si en este país Hay recursos económicos Para rescatar a los bancos Tiene que haber Primeros recursos Para rescatar a las familias En riesgo de desahucio Y eso lo vamos a hacer Los socialistas Una España Que dé oportunidad A las mujeres Para cobrar lo mismo Que los hombres En el desempeño De iguales competencias Y responsabilidades profesionales Una España Amigos y amigas Que dé la oportunidad Para que hagamos realidad El sueño que tenemos Todo padre y toda madre Todo abuelo y toda abuela Cuando imaginamos El futuro De nuestros hijos Los hijos y hijas Nietos y nietas Y es que lo mejor Siempre está por venir Así que ánimo Lo tenemos al alcance De la mano A ganar el próximo 24 de mayo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!